Es un artista que de verdad que es un ejemplo a seguir. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Que ha hecho cosas muy grandes y que cada día se sigue superando a sí mismo, entonces siempre hay mucha admiración para él. De verdad que es una persona que se ha mantenido ola tras ola. Siempre intento cambiar y siempre mantenerme fresh y relevante con el paso del tiempo, tomando riesgos musicales y siempre siguiendo mi visión. Y sin duda alguna tenemos muchos proyectos y vamos a seguir llevando frutos, además de mis producciones, también para otros artistas. En la industria latina se ha diversificado mucho el movimiento y todos los colores hacen esto muy interesante y van a seguir saliendo nuevos líderes también. Me gusta mucho lo que está pasando con las mujeres, tanto como Natty Nach, Becky G, Carol. Y creo que es el momento también de ellas que brillen, sigan rompiendo duro. Contra todos los hombres en la industria. El Yankee que tengo puesto es hecho en Puerto Rico, de vigente. Esta es mi ciudad, Santurce, Puerto Rico. Yo quiero que el mundo sepa de Puerto Rico que somos hospitalarios, nos gusta la fiesta, la rumba. A pesar de todo lo que hemos pasado en estos últimos meses, pues siempre tratamos de recrearnos y hacer de los peores momentos los mejores. Y eso es lo que siempre vas a encontrar del espíritu boricua, que somos unos guerreros en todo el sentido de la palabra. El pulso de mi música es toda la calle, todo el barrio y toda mi gente que me sigue inspirando. Conéctate en el pulso, lo mejor de la música latina en Pandora. Igual. To have.